La triangulación está perfecta. Carlos Mesa está actuando con el dinero financiado por Branco Marinkoich y la instrucción política dispensada por el asesino, el criminal del alto, de Sorata, de Guarizata, de Sánchez Versailles. La triangulación perfecta. Los jinetes del apocalipsis. Cuando se juntan estos tres hay sangre y luto. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, durante una conferencia de prensa denunció un golpe de Estado en curso y culpó al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Versailles y al exdirigente cívico, Branco Marinkoich. Y también apareció el prófugo exgobernador de Tarija, Mario Cosío, que se encuentra en Paraguay. Sánchez Versailles pide votar a la dictadura, que Evo renuncie. ¿Qué dice el señor Branco Marinkoich? Para la gente que se ha olvidado, Branco Marinkoich, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, en los años 86, 2007, 2008, que proponía que los migrantes de Occidente tenían que tener pasaporte para entrar a Santa Cruz. El conteo final tras la elección presidencial del pasado 20 de octubre, que fue cuestionado por varias denuncias de fraude, dio a Evo Morales a su cuarta victoria, con una votación del 47.08% y una diferencia con el segundo, Comunidad Ciudadana, del 10.57%. ¡Gracias! ¡Gracias!